Bueno, pasamos a otros ámbitos y está con nosotros el licenciado Luis Antonio Gómez, quien es director de profesiones en la Secretaría de Educación de Guanajuato. ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias, Luis Antonio. Bueno, pues, se vienen las jornadas para promover la cédula profesional estatal. Así es. Que esto lo vienen haciendo desde hace algunos años, desde que se estableció esta posibilidad, ¿no? Sí, así es. Hemos logrado ya institucionalizar estas jornadas municipales de trámite de cédula profesional, en donde, pues, el objetivo prácticamente es acercar el servicio que ofrece la dirección de profesiones en materia de trámite de cédula profesional. Es acercar a los diferentes municipios del estado de Guanajuato para que el interesado en este trámite no tenga que trasladarse directamente hasta la ciudad de Guanajuato, inclusive a la Ciudad de México a tramitar su cédula profesional. Hay que aprovechar esta facilidad. Bueno, pues, cuando un profesionista se recibe y se titula, yo creo que lo primero que está pensando es en tener su cédula. ¿Por qué a muchos se les queda esto en el tintero o qué pasa? Sí, bueno, nos hemos dado a la tarea también de verificar este aspecto tan importante que tú comentas. Algunas personas, una vez que egresan de la carrera, no ejercen su profesión, sino que optan por una oportunidad laboral de manera inmediata. Sin embargo, por ley es establecido que para ejercer legalmente la profesión se requiere contar con título legalmente expedido o registrado y la cédula profesional correspondiente. Actualmente, el impulso que le hemos dado a la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato enmarca precisamente que todo aquel que contrata un servicio profesional verifique primero que este profesionista cuente con cédula profesional. ¿Y suele hacerlo la gente? ¿Los que contratan servicios? Sí, bueno, nosotros estamos promoviendo precisamente esta parte. Los empleadores, por ejemplo. Los empleadores. Estamos promoviendo con apoyo también de la sociedad, con el apoyo de grupos organizados como son los colegios de profesionistas registrados aquí en el Estado de Guanajuato. Y la intención es más que encuadrar esta conducta a lo que establece la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato. La cédula profesional estatal se estableció hace algunos años. ¿Es el equivalente de la que daba la CEP? O sea, son perfectamente... Puede ser una u otra. Sí, sí, exactamente. O pueden tenerse ambas. ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, dado también la indicación del gobernador Liceo Miguel Márquez, Márquez de facilitar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, y específicamente hablando del trámite de cédula profesional, se verificó la posibilidad de que en el Estado de Guanajuato emitiéramos la cédula profesional. Por supuesto, con un menor tiempo de respuesta, con un menor costo, con la facilidad de que el profesionista pueda recibir información directamente de la Dirección de Profesiones de su Estado. Y en el 2015, a finales del 2015, emitimos lo que es la cédula profesional del Estado de Guanajuato. La cédula profesional del Estado de Guanajuato, actualmente, en cuanto al territorio guanajuatense, no existe ningún problema en cuanto a la aceptación. Esta está dotada de toda la legalidad que le corresponde. Pero en otras entidades... En otras entidades federativas, depende de la legislación local, la aceptación de este... No es como la licencia de manejar que te sirva donde quiera. Exactamente, no es como la licencia de manejar. Si tú eres un profesionista que va a trabajar, un arquitecto que se mueva por varios estados del país, le conviene más la cédula federal. Exactamente. La cédula que emite la Secretaría de Educación Pública, porque ahí también viene esta parte bien importantísima. ¿No la tramitaban también ustedes? También, y la seguimos también tramitando. Es una gestión, realmente, que nosotros hacemos ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Sur. Para que no tengas que viajar a México. Así es, es correcto. Aquí la parte, y que los profesionistas también, en su momento argumentaban, es que tarda mucho tiempo en entregarles ya el documento, que es la cédula profesional. La diferencia del trámite de la cédula estatal, la entregamos de 21 días a máximo 3 meses, y la cédula profesional que gestionamos ante la CEP, tarda de 6 meses a 8 meses en entregar la cédula profesional. Entonces, ahí los profesionistas, pues prácticamente en algunos, inclusive hasta perdían oportunidades laborales, donde les exigían este documento. ¿Cuántas cédulas estatales se han expedido? ¿Tienes el dato de 2015 a la fecha? Sí, el año pasado, bueno, el año pasado, 2016, que fue el año fuerte de la entrada de este trámite. El primero completo, digamos. Exactamente, el primero completo. Tramitamos 3,762 cédulas estatales. Hubo muchísima demanda en este trámite, a diferencia de otros años, donde la cédula que gestionamos con la Secretaría de Educación Pública, estábamos hablando que tramitábamos alrededor de 5,500 cédulas anuales. Ahora, la cédula estatal el año pasado aumentó y rebasó la cantidad, a diferencia de la cédula que gestionamos ante la Dirección General de Profesiones. ¿Y cómo va el 2017? 2017 también vamos con muy buena respuesta. Inclusive, estamos acercándonos a las universidades. Por ahí tenemos algunos convenios de colaboración con las universidades ya en puerta para firma, para que los egresados de estas instituciones educativas de nivel superior ya egresen con su título y cédula profesional en mano. Que esto no les impida que cuando ya estén titulados, puedan inmediatamente incorporarse a la vida profesional en el legal ejercicio de su profesión. Muy bien. ¿Y las jornadas próximas municipales en qué consisten? ¿Dónde se ubican? ¿Cómo funcionan? Vamos a estar precisamente aquí en el municipio de León el próximo jueves y viernes de la siguiente semana, que es 10 y 11 de agosto. Vamos a estar en un horario de 3 de la mañana a 4... Perdón, 3... 9 de la mañana a 3 de la tarde. 9 de la mañana a 3 de la tarde vamos a estar recibiendo todos estos trámites. Todas las personas que cuenten ya con un título profesional emitido por la institución educativa, vamos a estar recibiendo este trámite. ¿Algún pago? Sí, hay pagos tanto de derechos... Bueno, para la cédula estatal únicamente es un solo pago de derechos estatales. Para el trámite de la gestión de la cédula profesional que emite la SEP, son dos pagos, uno de derechos federales y otro de derechos estatales. Vamos a estar... ¿De cuánto aproximadamente? Para que la gente vaya a preparar. Sí, claro, muy importante. Para la gestión de la cédula profesional que emite la SEP, es un pago, ya englobando estos dos, tanto estatal como federal, es un pago alrededor de 1,400 pesos. El pago de la cédula estatal es un único pago y es de 936 pesos, hablando del nivel de licenciatura, que es el nivel que más solicita la gente. Y muy importante, vamos a estar ubicados en la Escuela Normal Oficial de León. El domicilio es Fray Luis Herrera, sin número, Colonia Insurgentes. Entonces, pues la invitación está para todos aquellos interesados en tramitar la cédula. Una de las ventajas también de estas jornadas municipales es que acudimos nuevamente aquí a la Ciudad de León, una vez que ya esté su cédula profesional lista para entregarla. La finalidad es que no tengan que trasladarse hasta Guanajuato Capital. Muy bien. Entonces, ¿en la Escuela Normal de León? Escuela Normal Oficial de León, 10 y 11 de agosto, de 9 de la mañana, 3 de la tarde. ¿Solamente León por lo pronto, pero se replicará en algunos otros municipios? Sí, hemos estado en diferentes municipios ya. La siguiente jornada municipal es en el municipio de San Miguel de Allende. Después vamos a Salamanca, después vamos a Celaya, regresamos nuevamente a León con dos jornadas municipales más. Les pedimos a todo el auditorio que esté viendo de los diferentes municipios estén al pendiente de las fechas que ya están publicadas en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que es www.cer.guanajuato.mx. Y las sedes ahí vienen también. Y ahí vienen las sedes también. ¿El pago se hace en la propia normal? ¿Hay que ir al banco? Sí, el pago para la cédula estatal se hace en la página de la Secretaría de Finanzas. Tienes que llegar ya con tu comprobante. Ya tiene que, exactamente, con el comprobante. Y ya es muy sencillo el pago porque se puede realizar también con tarjeta. Si se complica algo la tarjeta en algún banco. Sí, en algún banco, en farmacia de Guadalajara, en tiendas OXXO, en farmacia CICEF, en esas tiendas que tienen convenio, al momento de que ingresan a la página para generar el pago, la página de la Secretaría de Finanzas para generar el pago, les arroja un formato, una hoja de ayuda. Ahí vienen todos los establecimientos donde se acepta el pago. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Estas jornadas son la próxima semana, 10 y 11 de agosto, para aquellos profesionistas que no hayan hecho el trámite de su cédula, en este caso la estatal. Yo le agradezco mucho a Luis Antonio Gómez Cortés, director de profesiones en la Secretaría de Educación de Guanajuato, que nos venga a compartir esta información. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, estamos pendientes. Sí, regresamos en un momento.